Muy buenos días Álvaro, muy buenos días Rocío, muy buenos días a todo el público del matinal Enfoque AM. Felipe, bueno, agradecerte la oportunidad de conversar con nosotros. Analicemos rápidamente cómo vienen ustedes, bueno, como gobernador de la provincia de Talca, como autoridad también regional, este proceso de consulta ciudadana, que si bien es cierto, no es vinculante, pero movilizó un número importante de ciudadanos, 17 comunas, 17 municipios con consultas de orden nacional y también comunales. ¿Cómo lo suman esto? ¿Cómo vienen a este proceso? Bueno, es importante todos estos procesos de participación y hay que valorarlo en su contenido, digamos. Como usted bien dice Álvaro, no tiene un contenido vinculante, no es, en definitiva, no lo que se obtenga de ese resultado es lo que va a ser lo obligatorio para los municipios. Recordemos que esto lo hizo los municipios, es un esfuerzo importante por escuchar a cada una de sus comunidades, gran parte de las comunas del Maule lo hicieron y en eso creo que vamos por buen camino. Y esto se va sumando también a otras opciones de consulta que se van realizando. El gobierno en sí mismo está realizando el Chile que queremos, que es un proceso con otra fórmula, más conversado, más uno a uno. Esto obedece más bien a un formato, se han hecho otros procesos de consulta en distintas comunas, este es el más masivo que se ha hecho en Chile y eso es una buena opción que hay que valorar, que hay que ir comenzando a aplicar quizás para, y también ir perfeccionando lo que haya fallado, cosa que volvamos a que los municipios sean, en definitiva, ese vínculo más cercano con la ciudadanía, sobre todo cuando las comunas crecen y ya no es tan fácil el caminar por ellas y entender claramente cuál es el problema, es muy bueno estos procesos de consulta. Dentro de lo que es esta votación también se toma la alternativa del voto electrónico, esta modalidad online que también genera para Augusto de muchas personas más comodidad, más fluidez dentro de lo que podría ser en un futuro una posibilidad también tangible a la hora de pensar en otras elecciones. ¿Dentro de lo que es las conversaciones de gobierno se puede barajar también esta información para poder concretarla en un corto o mediano plazo? Bueno, más allá que el gobierno de turno, esto es un resorte más bien del Congreso, quien asume la ley, digamos, de cómo se realizan las votaciones y escrutinios. En lo personal, hemos tenido buena y mala experiencia con estos procesos, pero en definitiva es para donde vamos, facilita mucho la capacidad del voto, que las personas puedan votar desde cualquier lugar y efectivamente concurran. Si uno pensase en un sistema de voto obligatorio y universal, es decir, todas las personas mayores de 18 años, la edad que se determine, tienen obligación de votar, un voto electrónico facilitaría mucho las cosas, descongetinaría mucho el día de la votación y permitiría que en definitiva las elecciones tengan la voz de la gran mayoría de los chilenos, que quizás sería un valor importante a rescatar. Eso creo yo que el sistema de voto electrónico, bien implementado, superado todos los problemas, porque hemos tenido malas experiencias, pero creo yo que es perfeccionable y que va a terminar siendo un sistema muy sólido y seguro. Gobernador, bueno, yo sé que hay otros temas que vamos a estar tratando, pero me quiero seguir quedando con esta masividad en relación a la participación ciudadana voluntaria, en la consulta ciudadana, como herramienta también para que los municipios del día de mañana también hagan sus propias consultas en relación a qué es lo que quieren los vecinos. Bueno, si bien es cierto lo hemos tocado acá, pero considera usted que algunos municipios van a seguir ocupando esta fórmula como para proyectar ciertas consultas relativas a su propia comuna en el ámbito educacional, en el ámbito cultural. ¿Cómo lo ve como autoridad? Porque si bien es cierto a lo mejor esto podría responder a un llamado de participación ligado a lo que ocurre en nuestro país, pero ¿cómo va a ser esto en el tiempo? ¿Considera que los municipios la van a dejar como una herramienta viable de participación y sobre todo también democráticamente hablando como conocer la opinión de los propios vecinos para ejecutarse a estos proyectos? Yo creo que sí, o sea, no hay que perder el mandato que nos ha dado la ciudadanía. Cuando uno obtiene un mandato, en definitiva, es porque va a tener más elementos de juicio. Es por eso que se mandata al alcalde para que tome las decisiones en presupuesto. Pero ciertamente, cuando existen dudas de cuáles son las prioridades de la población y que ambas opciones, por ejemplo, son ejecutables presupuestariamente, que son razonables, es una muy buena herramienta. Creo que entre más participación de manera seria, responsable, transparente, tengan las personas, mejor. Y hay que saber compatibilizar lo electrónico, que funciona muy bien en los sub-30, sub-40, también con las personas que no funcionan tan bien en lo electrónico y darle la opción de que exista también este voto, quizá también electrónico, pero en un lugar físico que lo ayuden a realizarlo, o un voto físico que después se traduce en un voto electrónico. Creo que hay que saber complementar las dos opciones para que no quede un margen de la población fuera, pero es un muy buen elemento, sobre todo en el mundo municipal, en el mundo que ve el día a día de las personas, que podemos decidir si queremos un parque A o un parque del tipo B. Es muy, muy, muy importante. Distinto es, por ejemplo, que consultásemos el presupuesto municipal, donde hay mucha información que no necesariamente va a ser bien entregada y ahí creo yo los mandatos son los que tienen que regir y que haya una responsabilidad de la autoridad, porque también podría ser utilizado para perder la responsabilidad de la autoridad y decir, oiga, esto lo eligió la ciudadanía. Y hoy día la municipalidad quebró. Eso no es la fórmula. Pero sí, hay que abrir los espacios de participación, hay que lograr que la gente pueda tener mayor participación. Hoy día la tecnología lo permite, lo hace mucho más económico, mucho más rápido. Recordemos que las votaciones electrónicas son prácticamente instantáneas. El hecho de ver a una hora determinada cuánta gente votó es solamente para no desmodificar la intención de voto, pero uno podría ver minuto a minuto cómo va avanzando una votación. Claro, la modalidad electrónica. El gobernador, como un análisis más general dentro de lo que ha pasado en el país desde que ocurrió este estallido social, se han visto cosas que son muy variadas. Sin duda estamos aún en días históricos para nuestro país. ¿Cómo se puede analizar desde el punto de vista de ser actualmente una autoridad de gobierno todos los cambios que ha estado teniendo nuestro país? Sí, porque francamente dentro de lo que ha sido esta movilización también está incluida esta consulta ciudadana. Si no hubiese surgido este estallido social, no estaríamos con todas estas temáticas de necesidad de la población tan encima, digamos, en encuestas, en todo lo que hemos visto que ha pasado en el país. Pero también hay análisis personales que hacer dentro de lo que considera un cargo de gobierno en este caso con el hecho de... Surge este estallido social y luego vienen todas estas, digamos, respuestas. Considera que han sido oportunas, hay mucho más trabajo aún por hacer. Es un poco como una autocrítica, pero dentro de la generalidad del gobierno en este caso. Yo creo, Rocío, que claramente hay que hacer una autocrítica. Una de las cosas más generalmente aceptadas, digamos, dentro del mundo político es que teníamos un diagnóstico pero equivocamos la respuesta. Nos quedamos en ese mundo en que la pobreza era un 49% y que estábamos muy enfocados solamente a solucionar el problema de un mundo que hoy día es el 2,8%. Y se nos olvidaba los graves situaciones que viven, por ejemplo, la clase media, que viven nuestros adultos mayores. Nuestros adultos mayores, recordemos, este sistema de pensiones se hizo cuando las personas vivían 65, 70 años. Hoy día viven 85 años sin ningún problema. Y uno va a ver a alguien de 108 años y conversa como si tuviera 60. Entonces, el mundo cambió. Cambiaron las preguntas, cambiaron las respuestas. En eso tenemos que hacer un esfuerzo mayor por ir dialogando, por ir actualizando. De repente las políticas también atreviéndose a innovar. Porque si bien todas las políticas sociales para la clase media son mucho más caras, por lo tanto son mucho menos masivas, también hay que atreverse. Porque efectivamente hoy día el mayor temor de la clase media es que exista una enfermedad grave en la familia. Y lo pierda todo. O que el hijo tenga problemas de estudio y terminamos nuevamente en problemas. O cuando logró vivir de manera razonable durante toda la vida, se jubila y si no es por el apoyo familiar, cae en pobreza. Eso son temas que tenemos que ir solucionando, tenemos que ir manejando como país. También nos habla esto de la redistribución de la riqueza. Chile fue muy efectivo en producir riqueza. Y eso no lo debemos perder. Tenemos que seguir siendo capaces de producir riqueza. El tema es cómo logramos que todas las personas que viven en nuestro país tengan un mejor vivir. Hemos avanzado mucho. Esto yo lo he dicho en varias ocasiones. Pero ya no es ese el Chile en que los campamentos están en el centro de las ciudades. Los niños ya no mueren de nutrición. Nuestro problema es la obesidad. Los adultos mayores hoy día existen. Antes eran un número muy reducido. Nuestro problema era cómo íbamos generando mayor educación. Hoy día la educación está. Las mujeres hoy día se pueden integrar al mundo y debemos mejorar incluso mucho más. Porque hace 40 años atrás era difícil pensar que las mujeres estudian en la universidad. Lo que es muy raro para alguien de la edad de uno, ¿cierto? Nuestras compañeras de curso, nuestras amigas, todas estudiaron y se miden de tú a tú con los hombres. Eso ha provocado un cambio cultural. Que no todos aún lo sienten bien. Creo que debemos trabajar mucho más en que este mundo sea más justo para los distintos sectores. Claro, pero ya que toca el tema de las mujeres puntualmente dentro de todo lo que ha sido este movimiento social, se ha visto fuertemente también la voz de un grupo de mujeres organizadas que también ha dado la vuelta al mundo en relación a temáticas que son relacionadas también con cifras que son súper fuertes, con violencia, con falta de igualdad dentro de solo algunas de las temáticas que están ahí y que hoy en día se viven en países como Chile. Dentro de lo que es también este movimiento puntualmente de mujeres, ¿cómo considera que es la respuesta en este momento del gobierno? Desconozco si algún municipio también habrá planteado esta pregunta dentro de lo que son, o de lo que fue más bien dicho, esta consulta municipal. Pero es algo que dentro de lo que queda del gobierno del actual presidente está para poder trabajar, mejorar, entiendo y sabemos que es algo que involucra a diputados, senadores en general, a todas las autoridades, pero es una temática que está ahí, que se sigue movilizando y que es una voz bastante fuerte. Lamentablemente creo que el movimiento feminista, sobre todo el grupo de las tesis, tiene luces y sombras. Plantea una serie de ideas muy buenas. El problema es que tiene cierta sombra. Yo no puedo buscar eliminar la violencia con más violencia, acusando, por ejemplo, a carabineros de Chile de ser un violador en tu camino. Eso no tiene justificación, está muy mal. Lo que sí, y en eso estoy súper de acuerdo con ella, y el gobierno también tiene una ministra. Pero la primera vez un gobierno tiene una ministra de la mujer. Y ella busca mejorar las condiciones de género. Yo conozco personalmente a Isabel Plas, creo que una persona con un empuje, con una fuerza, con unas ganas, que es capaz de sobreponerse a cualquier bloqueo machista, por así decirlo, y va a saber ir imponiendo o facilitando la relación de hombres y mujeres. Por ejemplo, un tema que todavía está dentro de nuestro Código Civil, es que el hombre es el jefe de la sociedad conyugal. Algo que hoy día nos parece increíble. Pero todavía está. Y hace poco tiempo atrás, no tanto en términos históricos, las mujeres le debían respeto al hombre. Entonces, creo que tenemos que avanzar. Hay cosas, hay resabios que todavía están en la ley. Tenemos un problema de disparidad de sueldos que tenemos que eliminar. Tenemos que buscar la forma de que las mujeres no se sientan discriminadas de ninguna forma al momento de entrar al trabajo. Porque hoy día, con el solo hecho de tener el postnatal, la gente lo ve, el empleador lo ve con dificultad porque genera un problema. Bueno, tenemos que superar esos problemas. Tenemos que hacer los esfuerzos para que efectivamente seamos iguales. Porque a mí, y me toca ser de esta generación que estudió en colegio mixto, que tenía compañera en la universidad, que las mujeres eran mi amiga y somos de tú a tú. Por lo tanto, no tengo ninguna traba que uno diga, oiga, las mujeres son menos. Bueno, no, para mí la mujer es un igual con la que debemos trabajar. Tenemos condiciones fisiológicas distintas, los hombres no podemos tener guagua, las mujeres sí. Eso nos genera una complejidad que tenemos que, con políticas de Estado, con políticas públicas, ir superando. Ahí es donde el Estado debe ser poderoso. Por eso no lo van a resolver los privados de por sí. Ahí es donde tenemos que entrar con fuerza y buscar que todas tengan las mismas oportunidades que cualquier chileno. Ir buscando, en definitiva, desintegración total. Y en eso sí estoy muy de acuerdo con los movimientos feministas. Pero, como les decía, ese punto negro de, de repente, generar un grado de violencia para combatir situaciones igual violentas, creo que está mal. Eso tenemos que lograr que conducirlo a vías institucionales, conducirlo a que se solucione el problema. No esconderlo bajo la alfombra, pero sí de una manera razonable, no que, en definitiva, termine siendo un acto contrario al buen vivir, digamos. Gobernador, bueno, lo voy a sacar de este tema, no quiero decir que sea un tema importante, pero yo creo que, al tener un poco lo coyuntural que está pasando en nuestro país, hay muchos movimientos, hay muchas ideas, hay muchas propuestas de trabajo, hay mucho análisis al respecto. Pero, quiero comentarles que yo estoy acá actualizando una información que tiene que ver con que, voy a volver a la consulta ciudadana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, antes de que se discutiera si era necesaria o no una nueva constitución, algunos decían que no era necesaria una nueva constitución, había que modificarla. Hoy día, la consulta ciudadana habla que un total de, bueno, no están todas las comunas acá incluidas, pero estamos hablando de que cerca de 846 mil personas, 110, hablan de un patrón que es necesario, una nueva constitución. ¿Y por qué lo planteo así? Que muchos dicen que este es el patrón también que se va a presentar en el mes de abril del 2020, cuando tengamos que votar por esta consulta que sí va a ser vinculante. Se lo pregunto porque, por un lado, las autoridades en general hablaban de que, ¿para qué vamos a discutir una nueva constitución? Si en realidad no es necesario, yo creo que hay que atacar otros temas. Y nos dimos cuenta de que, efectivamente, los análisis que perduraron por mucho tiempo no resultaron, efectivamente no estaban interpretando a la gente. Hoy en día, está esta consulta ciudadana, insisto, que no es vinculante, pero el mayor porcentaje de los habitantes hablan de que es necesario una nueva constitución. Ahora la pregunta, gobernador, es precisamente, ¿qué tan importante es que se haga caso a este tipo de consultas? Lo vuelvo a preguntar, porque durante mucho tiempo escuchamos sobre análisis que no representaban el clamor de la gente. Hoy estamos viendo que la gente, si bien es cierto, participó, está hablando al respecto. ¿Cómo cree que va a ser el Chile del mañana? Porque nos imaginamos que la gente va a sí querer una nueva constitución, va a querer cambios sustanciales en la salud, en la educación. La pega va a ser fuerte para este gobierno y para los que vienen. No sé cómo lo ve usted. Bueno, ese es el desafío de los políticos, digamos, de ir interpretando las realidades. Pero aquí hay dos preguntas que se hicieron a nivel nacional, pero que no se colocan dentro del priorizado. Uno ve la priorización de las demandas sociales en esta consulta y a la vez ve si usted está de acuerdo o no de cambiar la constitución. Pero no se coloca dentro del priorizado. Y uno lo que está viendo hoy día es que cada día cobran más fuerza las demandas sociales versus una baja de la importancia del cambio de la constitución. Pero no quiero quitarle mérito, digamos, a la pregunta, sino que es poner las cosas en su dimensión. Aquí pasó que muchas veces se hizo pensar que la constitución solucionaba los problemas sociales. Y la verdad que la constitución es una carta magna, es un marco que nos da el cómo ir avanzando en el país. Tenemos una constitución que ha regido los últimos 40 años, 40 años de un periodo muy exitoso de Chile, pero que hoy día los problemas cambiaron. Entonces no saca sus culpas, digamos, de este documento. Lo que sí hay que lograr, que la gente conozca bien qué es lo que es una constitución. Ahí están los principios fundamentales que rigen al Estado. Por ejemplo, si se protegen de igual manera las personas, hay derechos constitucionales que son, por ejemplo, todos los recursos de protección y amparo nacen desde lo que es la constitución. Y eso es lo que vamos a discutir en la constitución. Y lo otro que nos exigen son más bien temas sociales, demanda de igualdad de género. Tenemos que tener la capacidad de ir discutiendo, en definitiva, cada tema en su dimensión, porque hoy día lo que tenemos son todos los temas sobre la mesa. Lo que pasó estos días fue todos los problemas internos se elevaron a su mayor categoría y lo estamos discutiendo todos juntos. Tenemos que saber priorizarlo, solucionarlo, ir dándole avance uno a uno y no sobreponer los problemas, por ejemplo, políticos, sobre los problemas sociales, ni viceversa. Tenemos que darle su real dimensión. Y en eso creo que a veces el tema constitucional es un tema mucho más político. Nunca estuvo en la primera línea y fue el primer tema que plantearon los políticos que era para poder comenzar a hablar, había que hablar de la constitución. Entonces creo que hay que darle su real dimensión. Trabajar en un cambio constitucional, quizás, o mantener lo que hay, hay que discutirlo, hay que argumentarlo, hay que conocer lo que es la constitución. Eso es muy importante. Los invito a leer qué es lo que hay en una constitución, qué es lo que es la constitución y ver, efectivamente, cuáles son los efectos que podría traer para Chile y no pensar que todo se soluciona, que es la piedra filosofal, que todo se soluciona en base a la constitución. No, la constitución nos da un marco de acción en Chile. Tiene que ser, en definitiva, lo que nos da esa capacidad de que todos quepamos. Por eso es con altos quórums, no es como una ley normal, no es una mayoría relativa, no es una mayoría circunstancial la que se impone al país durante muchos años, sino que tiene que ser un marco que nos permita a todos los chilenos vivir en él y que nos dé garantías de que esto nos va a respetar nuestros derechos más básicos, de que vamos a trabajar libremente, de que, en definitiva, el país se va a poder ir desarrollando. Y, por otro lado, tenemos que saber responder las demandas más urgentes, que son muchas veces las demandas sociales, las demandas feministas. Ahí está claramente la fuerza, y lo dice esta misma consulta, que la fuerza está en las demandas sociales. Por eso me da un poco de susto a veces cuando nos dedicamos solo a hablar de la constitución. Gobernador, dentro de lo que es una invitación a que la gente se informe, a que pueda saber, como usted decía, lo que es la constitución, ese llamado a leerla, también es importante que puedan siempre estar disponibles todas estas páginas de transparencia en relación a quienes hoy en día también legislan, porque muchas veces y claramente hay temáticas que hoy en día están como las más fuertes, las AFP, el tema de la educación en nuestro país, la salud, entre otras, pero que tienen que ver también con las modificaciones en las leyes que pasan por diputados, senadores, en general también lo que es el mandato del presidente de la República. Pero también es importante que la gente esté educada, que sepa, para que dé un voto con información en abril próximo. Así que dentro de lo que es también su cargo de autoridad, invitar a la gente a que pueda buscar estar en constante información. Me gustaría hablar de una educación cívica, en un futuro para los estudiantes, una base también en conjunto con una educación económica, para no tener tantas personas en un futuro endeudadas. En fin, hay muchas cosas que pasan por la educación y que eso sí tiene que ver con lo que se relaciona con estas reformas que se están pensando. Así que invitar a la gente que esté siempre informada, que pueda participar y a mantenerse en una postura de promoción de una mejora, que es lo que todos queremos. Sí, y recordar un poco, porque a veces la gente cree que no puede saber qué es lo que votó un parlamentario o que no puede conocer las leyes. Toda esa información está disponible en las páginas, o sea, es googlear. Y si uno pone Constitución de 1980 o Constitución de Chile, es gratuita. La podemos leer completa, está todo disponible. Si queremos saber qué es lo que han votado nuestros parlamentarios, que es muy importante, muchas veces los parlamentarios nos muestran una cara y al momento de actuar hacen otra, o el presidente o el alcalde. En eso el Congreso es muy transparente en cuanto a decirnos cuáles son las votaciones que se están discutiendo, cuáles son, por ejemplo, las votaciones de cada parlamentario. Pero tenemos que hacer el ejercicio, que cuesta mucho que lo hagan, por lo que esto es bastante ideal, que uno mismo realice qué es lo que opinó el parlamentario y los temas que a mí me importan. Claro. Porque ahí vamos a ver efectivamente quién es la persona por quien votamos. Y buscar, en definitiva, incentivarlos a que voten por nuestras prioridades. Porque podemos discutir mucho de la igualdad de género entre hombre y mujer. ¿Y cuántos proyectos han votado o han negado nuestros parlamentarios en ese tema? O, por ejemplo, tenemos problemas en educación. Ya, bueno, ¿qué votó nuestro parlamentario? Porque uno vota, uno es responsable. Y no solamente por la simpatía. Normalmente los políticos buscan seducir a través de la simpatía. Y es una forma de comenzar a conversar. Pero cuando usted se casa con alguien, no se casa por la última flor que le dio. Sino que también se preocupa de cuál va a ser la forma en que van a llevar la vida en adelante. Bueno, yo creo que esto tiene, indudablemente, mucho análisis. Y yo, personalmente, gobernador, creo que la profundidad de todo lo que estamos viviendo ahora no lo vamos a entender ahora ya. Yo creo que lo vamos a entender con el paso del tiempo. Yo siento que también hay que ser súper condescendiente con todo lo que se ha dicho de parte de la ciudadanía y de parte también de las autoridades. Convengamos que efectivamente nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Hemos exigido mucho. Pero también así como se exige, siento yo, responsablemente, que también tenemos que ser partícipe de todas estas invitaciones que nos están haciendo. De leer la Constitución, de entender cómo funciona, de conocer nuestras autoridades, cuál es el rol de las autoridades, exigirle responsablemente a las autoridades. Y ser conscientes también en la participación. Si hay una autoridad que no me gusta, evidentemente, en una próxima elección quizás no votaré por ella. Pero yo creo que la participación en conjunto es vital. Tanto de ustedes que hacen política, que son parte importante un poco del sustento de los gobiernos, que administran un poco cómo funcionan las regiones, cómo el país, como también la ciudadanía. Bueno, yo creo que este tema vamos a seguir conversándolo. Creo que es importante analizarlo desde el punto de vista de las autoridades, el rol que ustedes juegan y un poco también cómo va a ir desarrollándose esta historia. Que, bueno, partió este año 2019 y que va a tener también un ejercicio ciudadano bien importante en abril del 2020 para ver precisamente qué es lo que la gente opina vinculantemente al respecto de los cambios que necesita este país. Muchas gracias, gobernador. Que tenga una buena semana y, por supuesto, vamos a estar conversando de este y otros temas más. Que esté bien. Muchísimas gracias y invitarle un poquito a la buena onda. Recordemos que se acerca la Navidad, que se acerca ese momento de compartir con la familia, compartir con los amigos. Nosotros recuperemos esa capacidad de entendernos, recuperemos esa capacidad de mirar a Chile con cariño. Podemos discutir muchas cosas, pero al final del día, esté en nuestro país y debemos cuidarlo. Muchas gracias y que estén muy bien. Igualmente, gobernador. Felipe Donoso. Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca, conversando con nosotros temas relacionados con la actualidad y con esta consulta ciudadana.